Hoy día amaneció y el desierto abrazó todo a su paso, he vuelto a despertar, principio y final, estoy masticándome el reloj, y así van pasando los días, días y días, días y días, resentimiento de la última salida, días y días, días y días. Y esta vez anocheció y el secreto sucumbió, criminal sediento, vampiros en el show, películas de amor, invitados al siniestro, y así van pasando los días, días y días, días y días, y en este infierno nuestra única salida. Vida, 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 vida. Vida, vida, vida. 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 Otro día sumido a otro dios de turno Tantas propagandas anunciando fe Mi convencimiento va hacia lo absurdo Mientras perseguido miro la pared Ya la soledad no me sienta bien Esta vida tiene algo más para ofrecer Solo programando un día a la vez Casi sin pensarlo, esperándote Y así van pasando los días Días y días, días y días Presentimiento de la última salida Vida, 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 vida Y otra vez volver Otra fe, otra fe, otra ley Programando días Vidas y vidas, vidas y vidas Y otra vez serán Otra fe, otra sed, otra mente Programando vidas Vida, 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 vida Vida, 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 vida Gracias por ver el video